Acá ya nos encontramos en la playa de Palma Beach, son las 3 y media de la tarde y salimos como las 1 y media de allá de la cine Mayita, el video ¿Cómo estamos Mayita? Allá va la Mayga Mayga, el video Allá va la... Margarita Hola, hola Esta es la famosa Palma Beach Vamos Margarita Margarita, dígale hola, para allá Margarita, dígale hola, hola, hola Ya Ya Para allá derechito está Chilito No hay... Es poca gente Ok, bye 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 ¡No hayας! Y ya está. OK, bye bye Swim Swim Gracias por ver el video